Hemos redoblado todos los puestos de control, pero algo muy importante es que se cumplan las normas por parte de las personas y especialmente de las empresas. Para ello, he citado para el día lunes a todas las grandes empresas que tienen operación en la región del Magdalena Medio y en Barranca Bermeja, para que cada vez que se pretenda activar un sector económico, una empresa o una obra, se cumpla cabalidad con el protocolo exigido por la Secretaría de Gobierno y que se proteja primero la vida y paulatinamente vamos activando el sector productivo. Hoy mismo le he dicho al Secretario de Salud que tramite también las acciones judiciales y las acciones administrativas al Secretario de Gobierno para que revisemos puntualmente por qué una persona de otra ciudad estaba en actuaciones laborales que no tenían autorización ni por parte de la Secretaría de Gobierno y que incluso la empresa matriz para la cual fue contratada nos ha dicho háganlo, háganlo que ustedes tengan que hacer porque todavía nosotros no le habíamos dado ninguna autorización para estar en la ciudad.